Hoy quiero decirte en estas frases que solo quiero ser humilde como tu Y quiero pasearme en tu carruaje para que me llenes de bondad y de plenitud Quiero despertarme en las mañanas y un canto nuevo mi señor te quiero dar Hoy quiero decirte con el alma que te amo tanto y no te dejaré de amar Quiero demostrarte que te amo como me amaste cuando moriste por mi Sin importarte lo que ibas a sufrir en esa cruz para darme la salvación Quiero ser humilde, tan humilde y así entregarme en cuerpo y alma para ti Yo quiero ser aquella flor de tu jardín y con mi aroma regalarte una canción Quiero amarte señor, quiero darte mi amor y mi humilde canción en una adoración Quiero amarte señor, quiero darte mi amor y mi humilde canción en una adoración Quiero amarte señor, quiero darte mi amor y mi humilde canción en una adoración Quiero amarte señor, quiero darte mi amor y mi humilde canción en una adoración Que me llenen hasta mi amor y mi humilde canción en una adoración Música 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 Quiero que seas tu mi fortaleza y hasta que mueras siempre te quiero adorar Pues quiero decirte con el alma que te amo tanto y no te dejaré de amar Quiero enamorarme cada día de tu hermosura y de lo dulce que es tu amor Para no vivir de fantasías llena mi vida de tu presencia mi Dios Quiero demostrarte que te amo como me amaste cuando moriste por mi Sin importarte lo que ibas a sufrir en esa cruz para darme la salvación Quiero ser humilde tan humilde y así entregarme en cuerpo y alma para ti Yo quiero ser aquella flor de tu jardín y con mi aroma regalarte una canción Quiero amarte Señor, quiero darte mi amor y mi humilde canción en una adoración Para perderme en tu mirada y en las mañanas yo quiero estar En tu presencia para adorarte y así bañarme en tu manantial Quiero amarte Señor, quiero darte mi amor y mi humilde canción en una adoración Quiero amarte Señor, quiero amarte Señor, quiero darte mi amor y mi humilde canción en una adoración De amor Él llegó a su colegio y la arrastró, una venda en sus ojos le amarró La llevó lejos de aquella ciudad, luego llamó al papá de la menor Su hija está secuestrada, le informó y tendrás que pagar Fueron muchos millones que pidió el que dijo ser su secuestrador Un dolor pa'l papá y pa' la mamá, la familia se revolucionó Los abuelos, los tíos, había tensión, angustia y ansiedad El papá salió a buscar dinero con su hermano más cercano y padrino de la niña también A vender lo poco que tuvieran los papás de la pequeña para traerla hasta su casa otra vez Y juntaron el dinero que pidieron por la pequeña Y el hombre llamó de nuevo para decir el sitio de la entrega Un secuestro por dinero a una familia de clase media Que no entendían por qué a ellos les toca vivir esta tragedia Si es el amor al dinero, raíz de todos los males La vida no vale nada, si se trata de dinero Es el amor al dinero, raíz de todos los males La vida no vale nada, si se trata de dinero Música La niña le decía al secuestrador Con los ojos vendados por favor Lléveme de regreso hasta mi hogar Vea que mami sufre del corazón Y mi papi sufre de la presión Por Dios tengan piedad Mi padrino es mi tío y vendrá por mí Junto con mi papá yo sé que sí A llevarme junto con mi mamá Le suplico Señor déjeme ir Preocupados deben estar por mí Yo quiero regresar Pero en un descuido la pequeña Se logró quitar la venda Y vaya sorpresa que se llevó Su padrino era su carcelero El hombre que por dinero A su propia sobrina raptó Y la pequeña llorando Le dijo tío por qué me haces esto Si yo soy tu propia sangre Soy hija de tu hermano y te quiero Él le apuntó con el arma Ella no podía seguir viviendo Porque había visto su cara Le disparó sin remordimiento Es el amor al dinero Raíz de todos los males La vida no vale nada Si se trata de dinero Es el amor al dinero Raíz de todos los males La vida no vale nada Si se trata de dinero Es el amor al dinero Raíz de todos los males La vida no vale nada Si se trata de dinero Si se trata de dinero Es el amor al dinero Raíz de todos los males La vida no vale nada Rápido el amor al dinero Si se trata de dinero Es el amor al dinero Si se trata de dinero Es el amor al dinero Raíz de todos los males Yo voy a seguirte a ti Yo voy a seguirte a ti señor Hasta que se acabe mi vida Bajo la lluvia Bajo el sol Yo voy a seguir tus pasos Y aunque esté viejito Y las fuerzas Ya no me acompañé Y solo me quede un bastón Así no tenga más nadie Sé que muy cerquita estás tú Que no me dejas señor Aunque todos me den la espalda Yo siempre voy a amarte Con mi cabellera plateada Siempre he de adorarte Porque tú vives y tú reinas En mi corazón Y siempre señor Yo te voy a seguir Entre las sombras Sin luna, sin sol Aunque haya llanto Tristezas en mí Será servirte mi motivación Siempre señor Siempre tuyo seré Aunque de viejo Ya no pueda ver Escribiré en un papel para ti Con letras grandes Que tú eres mi rey Y siempre señor Yo seré para ti Pues nací para ti Tú eres mi amigo fiel Yo soy la flor Que nació en tu jardín Tú me riegas a mí Con gotitas de fe Y siempre señor Yo te voy a seguir Entre las sombras Sin luna, sin sol Aunque haya llanto Tristezas en mí Será servirte mi motivación Y siempre señor Siempre tuyo seré Aunque de viejo Ya no pueda ver Escribiré en un papel Para ti Con letras grandes Que tú eres mi rey Que tú eres mi rey Jesús Yo voy a seguirte Buen pastor Aunque este mundo Me critique Y muchos se burlen de mí Me digan que yo estoy loco Y aunque mi familia también Toda me ha dado la espalda Y el mejor amigo que tuve Por ti no me habla Yo voy a ganar la batalla Seré un vencedor Hoy seré un valiente en las luchas Porque me acompañas Porque multiplicas mis fuerzas Y aumentas mis ganas Que importa que el mundo se vaya Si tú estás señor Y siempre señor Yo te voy a seguir Entre las sombras Sin luna, sin sol Aunque haya llanto Tristezas en mí Será servirte mi motivación Siempre señor Siempre tuyo seré Aunque de viejo Ya no pueda ver Escribiré En un papel para ti Con letras grandes Que tú eres mi rey Y siempre señor Yo seré para ti No es nací para ti Tú eres mi amigo fiel Yo soy la flor Que nació en tu jardín Tú me riegas a mí Con gotitas de fe Y siempre señor Yo te voy a seguir Entre las sombras Sin luna, sin sol Aunque haya llanto Tristezas en mí Será servirte mi motivación Y siempre señor Siempre tuyo seré Aunque de viejo Ya no pueda ver Escribiré En un papel para ti Con letras grandes Que tú eres mi rey Que tú eres mi rey Ay, 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 ay Hoy, cuando escuché mi disco por la radio Mis ojos no disimularon el llanto Pude acordarme de esos primeros pasos Cuando se burlaron en mi cara de mi voz Cuando alguien me dijo, contigo no hay caso Vete pa' otro lado, para mí es un no Confieso que estuve a punto de tirar la toalla Y de buscar otro camino Pero me abracé con la perseverancia Y el Dios del cielo me ayudó El que lucha con fuerza, su meta se alcanza En las palabras suéste escrito Ya casi vencido al pinza que la agarra Y aquí estoy yo Los que dijeron que no Hoy quisiera darle gracias Porque eso me dio mal ganas De luchar y ser mejor Los que dijeron que no Se han tragado sus palabras Hoy escuchan mis canciones Y hasta les gusta mi voz Yo lo logré con fuerza y con fe Yo lo logré con lucha y valor Yo lo logré porque tenía la fe De luchar y vencer Para ser un cantor Yo lo logré con fuerza y con fe Yo lo logré de la mano de Dios Música Hoy cuando escuché mi disco por la calle Hice una oración para que Dios me guarde Que el orgullo por la fama no me dañe Y que la humildad vive en mi corazón Que no se me olvide nunca mis principios Los pies en la tierra por las nubes no Si el más grande de los grandes vivía en esta tierra Fue tan humilde y tan sencillo Dándome un ejemplo para que lo siguiera Él es mi espejo y mi razón Hay muchos que la fama los tiene sumidos En un delirio de grandeza Pero yo quiero conservar mi criollito de corazón Los que dijeron que no Hoy quisiera darle gracias Porque eso me dio mal ganas De luchar y ser mejor Los que dijeron que no Hoy se sientan en mi mesa Y les comparto mi cena Yo no les guardo rencor Yo lo logré con fuerza y con fe Yo lo logré con lucha y valor Yo lo logré porque tenía la fe De luchar y vencer para ser un cantor Yo lo logré con fuerza y con fe Yo lo logré con lucha y valor Yo lo logré con fuerza y con fe Yo lo logré en la mano de Dios Yo lo logré con fuerza y con fe Bienaventurado el varón Que soporta la tentación Porque cuando haya resistido la prueba Recibirá la corona de vida Que Dios ha prometido A los que le aman Es así Lo dice su palabra Su palabra Señor ayúdame Yo quiero Seguir adelante y esforzarme Como Moisés Como Samuel Y los guerreros de antes Señor ayúdame Yo quiero Seguir adelante y esforzarme Como Moisés Como Samuel Y los guerreros de antes Porque solo así Señor Puedo ser feliz Mi Dios Porque sin tu ayuda mi rey Sé que no viviré Señor ayúdame Yo quiero Seguir adelante y esforzarme Como Moisés Como Samuel Y los guerreros de antes Señor ayúdame Yo quiero Seguir adelante y esforzarme Como Moisés Como Samuel Y los guerreros de antes Música Y los guerreros de antes Mira que te mando Que te esfuerces Seas valiente No desmayes Porque Jehová estará contigo Donde quiera que tú vayas Que nunca sea parte De ti nunca El libro de la ley Si no que de día Y de noche Medites en su palabra Su palabra Señor ayúdame Señor ayúdame Yo quiero Seguir adelante y esforzarme Como Moisés Como Samuel Y los guerreros de antes Señor ayúdame Yo quiero Seguir adelante y esforzarme Como Moisés Como Samuel Y los guerreros de antes Señor ayúdame Porque solo así Señor Puedo ser feliz Mi Dios Porque sin tu ayuda Mi rey Sé que No viviré Señor ayúdame Yo quiero Seguir adelante y esforzarme Como Moisés Como Samuel Y los guerreros de antes Señor ayúdame Yo quiero Seguir adelante y esforzarme Como Moisés Como Samuel Y los guerreros de antes Señor ayúdame Yo quiero Seguir adelante y esforzarme Como Moisés Como Samuel Y los guerreros de antes Señor ayúdame Yo quiero Seguir adelante y esforzarme Como Moisés Como Samuel Y los guerreros de antes Gracias Señor te quiero dar No encuentro con qué comparar Ese amor tan grande Ese amor tan lindo Que en mí derramaste Mi vida parecía normal Pero en realidad estaba equivocado Yo buscaba felicidad Buscaba placer Y no lo había logrado Sentía vacío mi corazón Y la soledad me estaba agobiando Pero encontré la solución El camino que me estaba faltando Y gracias Señor Gracias mi Rey Y mi amigo fiel Sé que eres tú mi Dios Y si el problema está en ti Deja que él entre en tu vida Si le quieres recibir Te perdonará Te limpia Te limpia Y gracias Señor Y gracias Señor Gracias mi Rey Y mi amigo fiel Sé que eres tú mi Dios Música 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 En Cristo tengo salvación Su hermosa sangre me limpió Estoy transformado Estoy transformado Un cambio a mi pasado En él he creído Amigo te quiero decir Que nuestro Señor Salvará tu alma Confiesa que eres pecador Pídele perdón Que Jesús te ama Acepta que Jesús murió En nuestro lugar En nuestro lugar Pagando el castigo Pero después resucitó Para la salvación Fue que Cristo vino Y gracias Señor Gracias mi Rey Y mi amigo fiel Y mi amigo fiel Sé que eres tú mi Dios Y si el problema está en ti Deja que él entre en tu vida Si le quieres recibir Si le quieres recibir Te perdonará Te perdonará Te limpia Y gracias Señor Y gracias Señor Y gracias Señor Gracias mi Rey Y mi amigo fiel Sé que eres tú mi Dios Sé que eres tú mi Dios Y si el problema está en ti Deja que él entre en tu vida Si le quieres recibir Te perdonará Te limpia Te limpia Te limpia Que tú eres ese amor Que yo necesitaba Que tú eres ese amor Que yo tanto busqué Bendito fue ese día Y aquella mañana Que tan enamorado Yo de ti me encontré Por eso ya no quiero Ni un segundo alejarme De tu presencia Porque de ti me enamoré Fuiste quien te llevaste Todita mis penas Cuando tan solo y triste Yo me encontré Y te amo Te amo Te amo Con las fuerzas del alma Te quiero Te quiero Y ya sé que no puedo Alejarme de ti Porque tú eres mi mundo Y te amo Te amo Te amo Con las fuerzas del alma Te quiero Te quiero Y ya sé que no puedo Alejarme de ti Porque tú eres mi mundo Que tú eres ese amor Que yo necesitaba Que tú eres ese amor Que yo tanto busqué Bendito fue ese día Y aquella mañana Que tan enamorado De ti me encontré Mi Jesús Mi Jesús Mi Jesús Mi Jesús Ahora que te tengo No quiero alejarme De tu presencia Porque tú eres mi luz Aquella que encontré Al final del camino Es mi mejor amigo Llamado Jesús Él me brindó su mano Y me sacó del pozo Y me llenó de gozo También de su amor Por eso es que le canto Con todas mis fuerzas Y cada mañana Me llenó de su amor Y te amo Te amo Te amo Con las fuerzas del alma Te quiero Te quiero Y ya sé que no puedo Alejarme de ti Porque tú eres mi mundo Y te amo Te amo Te amo Con las fuerzas del alma Te quiero Te quiero Y yo sé que no puedo Alejarme de ti Porque tú eres mi mundo Que tú eres ese amor Que yo necesitaba Que tú eres ese amor Que yo tanto busqué Bendito fue ese día Y aquella mañana Que tan enamorado De ti me encontré Que tú eres ese amor Que yo necesitaba Que tú eres ese amor Que yo tanto busqué Bendito fue ese día Y aquella mañana Que tan enamorado De ti me encontré Bendito fue ese amor Gracias.